A ver chicos, 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 comenzamos mayo super fuerte, si ustedes quieren mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta cinco mil diamantitos Lo único que tienen que hacer ustedes para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos dos de sus amigos Y ok, simplemente hacen eso y ya estarán participando, así que chiquitines, atentos porque cada semana damos a los ganadores, así que vayan a hacerlo ya mismo ¿Qué pasa con ese nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita, de su sección tan amada, nuevo código para el día de hoy, 9 de marzo Wow chiquitines, sinceramente, wow, o sea, ¿cómo pasa el tiempo? No me lo creo, o sea, sinceramente no me lo creo El tiempo va pasando demasiado rápido y eso es lo bueno, es lo bueno que pase el tiempo rápido, sí, en efecto Es bueno que pase el tiempo rápido, así tenemos códigos más seguido y sinceramente, pues eso es bastante chido Díganme, ¿a quién no le gustan los códigos? Pero bueno, básicamente chiquitines, ustedes ya saben de qué funciona esto Ustedes ya saben de qué va esto, acá bajita en la primera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, la cual el día de hoy va a ser Android World por el apartado de los regalos permanentes de Garena Free Fire Ya salieron para todo el público Pues bien chiquitines, ustedes lo único que tienen que hacer y es bastante sencillo lo que tienen que hacer Simplemente va a ser ir a esta página, una vez ustedes en esta página se van a poner a leer esta información Que realmente es muy relevante y aquí les va a decir tu código Y les va a salir un código así totalmente no funcional, o sea, no les va a dar este código así solo por entrar Pero ustedes se tienen que poner a leer esta información porque realmente es muy relevante Pero, pero luego de haber leído esta información, chiquitines solo van a tener que subir Y van a tener que buscar los botones que están arriba de este texto, o sea, hacia acá O abajo de esta imagen, o sea, hacia acá Ustedes no importa cualquiera de los dos, le van a dar un clic Yo en este caso le voy a dar clic hasta debajo, le damos un clic A la hora de darle un clic nos va a dirigir a otra página, o sea, nos abre otra pestañita Y tenemos que esperar 60 segundos en esa pestaña Siempre se los digo, siempre se los menciono Willy, ¿es obligatorio el tiempo de espera? Sí, es totalmente obligatorio ¿Ok? ¿Me escucharon bien? Totalmente obligatorio Entonces, chiquitines, nosotros solo tenemos que esperar ese tiempo Realmente no les cuesta nada, no les quita nada de su tiempo Y sinceramente está bastante, pero bastante chingón Literalmente en ese tiempo de esos, ¿qué? 60 segundos Pueden hacer muchísimas cosas, pueden ir a tomar un vaso de agua Pueden ir a traer esto, pueden ir a hacer el otro Realmente, chiquitines, ustedes pueden hacer un montón de cosas Acá imaginemos que nosotros llevamos 40 segundos, seguimos esperando, seguimos esperando Seguimos esperando otro poquito Realmente, como se los digo, no cuesta absolutamente nada Esperar este tiempo Entonces, seguimos esperando otro poquito, chiquitines Seguimos esperando otro poquito Y nosotros, una vez teniendo ese tiempo de espera totalmente realizado Pues literalmente, chiquitines, simplemente vamos a tener que Cerrar la pestañita en la X Y vamos a regresar una vez a esta página Y una vez regresando a esta página Pues vamos a ver que se da un flashazo O se hace como una actualización Pues literalmente, chiquitines, luego de eso Simplemente tenemos que bajar, 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 bajar Y ahí vamos a tener en la franja amarilla el código Van a ver que se actualizó el código Así que, chiquitines, ustedes vayan ya mismo a reclamar este código Este código es totalmente gratis, totalmente fácil Y totalmente sencillo de reclamar Entonces, chiquitines, yo no me voy a mover más Yo no voy a decir nada más Acá abajito les dejo esta página Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye